Venimos trabajando desde el Ministerio del Interior con la Agencia Nacional de Seguridad Vial que son guardianes de seguridad vial, que es un programa de responsabilidad social empresarial que lleva adelante esta planta de Peugeot Citroën en la Argentina y nosotros lo celebramos porque estamos trabajando en ese sentido en la necesidad de generar conciencia, educación para que las próximas generaciones tengan una responsabilidad diferente a la hora de conducir, a la hora de comportarse como peatones. Estamos en un gran desafío que es salvar vidas y en eso necesitamos reforzar y redoblar todos los esfuerzos absolutamente de todos los actores. Vamos a trabajar con el compromiso que hemos tomado con la Presidenta de la Nación de mejorar el transporte en la Argentina. En los próximos días seguramente estaremos poniendo en marcha esta agencia de transporte metropolitana que articula con la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires y con la Provincia de Buenos Aires y con los intendentes de la región. Y el desafío es mejorar la seguridad en el transporte público, mejorar la seguridad vial y rápidamente tomar alguna decisión con respecto al plan de inversión que debemos llevar adelante con el ferrocarril Salmiento y con el Almitre. Estamos llevando adelante un programa nacional de DNI para trabajadores, en este caso en la planta de Peugeot Argentina, Peugeot Citroën Argentina, estamos documentando a los trabajadores con este nuevo sistema que como ustedes conocen y más de 16 millones de argentinos ya lo han probado y es muy eficiente, muy seguro y muy práctico. Llevamos adelante un trámite absolutamente digital que incluye la foto, la firma, como así también la impresión dactilar del ciudadano y en pocos días recibe el documento en su domicilio. Una información importante, a partir de ahora todos los cambios de domicilio generan un nuevo documento nacional de identidad. Así que cualquier ciudadano que concurra a cambiar el domicilio con una libreta cívica, con una libreta de enrolamiento o con el documento nacional de identidad verde o el celeste genera un nuevo documento nacional de identidad. En los próximos dos años vamos a tener a los 40 millones de argentinos con el nuevo documento nacional de identidad.